No voy a... Toma dos, dos no, te las cuatro ya De aquel lado está Raciel ¡Puera vida! Desde aquí, de un corazón sin hogar Escribí mi sueño en una postal Comprendí que mi lugar es tu amor Que sin ti la vida pierde valor ¡Ay! Desde aquí, reo de la soledad Consumí trocitos de libertad Recibí tu recuerdo en mi prisión Y es por ti que canta mi corazón Me desgarran la nostalgia y el dolor La tristeza me hace ver que te perdí No asimilo que hoy resida en un rincón Tanto amor que a borbotones yo te di Quiero soñar despierto como ese día que te vi Quiero soñar despierto como ese día que te vi Y terminar el cuento como lo sueño desde aquí Y terminar el cuento como lo sueño desde aquí ¡Ay! Desde aquí para el mundo ¡Puera vida! Desde aquí a fin de hacerlo mejor Resolví echar olvido a mi error Prometí ir a pedirte perdón Porque sí, porque así cura el amor ¡Ay! Desde aquí que el frío es tan mala fe Entendí que hasta congelé el ayer Sin dormir solloza mi corazón Y envolví mi pere en esta canción Me desgarran la nostalgia y el dolor La tristeza me hace ver que te perdí No asimilo que hoy resida en un rincón Tanto amor que a borbotones yo te di Quiero soñar despierto como ese día que te vi Quiero soñar despierto como ese día que te vi Y terminar el cuento como lo sueño desde aquí Y terminar el cuento como lo sueño desde aquí Desde aquí ¡Ay! Desde aquí ¡Uuuuuh! Desde aquí ¡Ay! Desde aquí Desde aquí Te mando las flores Desde aquí Que tanto mereces Desde aquí Trácimos de amores Desde aquí Con los doce meses Desde aquí En mi corazón Desde aquí Envolví la pena Desde aquí Te doy mi canción Y una botellita de miel de abeja ¡Uuuuuh! 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 ¡Grabando! Se fue ¡Uuuuh! ¡Uuuuh!